La vida de Instagram, les grabo este video a ustedes, mi familia, mis amigos y toda la gente que se preocupa por mi. Estoy en Burger King en París, ya son las 12 de la noche aquí, el viernes 29 de junio. Y quiero que sepan que estoy bien, mi niño está bien, mi esposo está bien. Quería yo que él saliera hoy en el video y no pudo, pero en unos días les voy a subir otro video para que ustedes vean que nosotros estamos bien. Todos esos comentarios que andan por Instagram, todas esas cosas falsas, no crean en nada de eso. Yo tengo mis papeles, inclusive estoy haciendo un curso que dura tres meses, un curso de francés y todo está bien con nosotros. Inclusive de todo esto que me ha pasado, he pensado abrir un canal de YouTube. Todavía no sé si de comedia o de reflexión o que ustedes comenten.